¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, Bivol? Soy Nexus HD y hoy estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online. Hoy estamos aquí porque vamos a hacer el comienzo de una pequeña... ¡Goranse! Eh, todo depende de vosotros, como siempre, de vuestros likes y de vuestros comentarios, así que sí, que si queréis que siga la serie, si os ha gustado la idea, como siempre, apoyadla en los comentarios y dadle un super like. Bueno, chicos, hoy estamos aquí porque vamos a hacer esta pequeña serie. Eh, ¿de qué se trata la serie? Pues la serie trata de algo bastante sencillo y es básicamente de cumplir retos, pero no van a ser retos normales, porque va a estar clasificado en dos retos. El reto épico, el reto serio, el reto... Y luego estará el reto absurdo, el reto que serán básicamente tonterías que me escriba la gente y cualquier tontería que me escriba la gente, pues voy a intentar hacerlo con efectos especiales y cosas así. Y ese será el reto absurdo, básicamente. El reto absurdo es para reírse y el reto épico es más que nada para entretener y para hacer ahí, no sé, un poquito el épico. En fin, es que me estoy riendo un poco también porque es que... Tengo la cámara aguantada con una especie de artefacto que tengo yo aquí. Atención, chicos, con lo que tengo aguantada la cámara, con esta mano y esto que es para meter los bolis, pues la he puesto aquí arriba y más o menos, pues, me ha apañado yo aquí un soporte para cams. En fin. Vale, el primer reto se trata de un reto absurdo que nos ha propuesto el señor Churches. Es un reto bastante absurdo porque no... Es algo extraño porque no solo nos lo ha propuesto él, sino bastante gente, la verdad. O sea, estoy bastante extrañado porque la gente quiera ver esto. Pero bueno, como la gente quiere verlo, pues yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer realidad con efectos, entre comillas, efectos especiales. Se trata básicamente de este comentario que tenemos aquí, en el cual el Churches me reta que intente soportar una de sus flatulencias. Y mucha más gente también por aquí. Así que el primer reto será ese, intentar aguantar la flatulencia del Churches. Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues al Churches y bastante espacio. En fin, chicos, os dejo con el vídeo. Hasta ahora. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí con el Churches. Vamos a comenzar el reto ya. A ver, Churches, ¿qué te parece este reto? Bueno, es un reto que tú eres responsable. Sí. O sea, yo no... Tú eres total responsable. Pues bueno, ¿eh? Yo no sé, ya. Bueno, vale, a ver. Vamos a hacer el reto de la siguiente manera. Yo me voy a colocar aquí, justo en el aeropuerto. Y el Churches se va a colocar bastante lejos, no a la otra punta del mapa, pero bastante lejos, ya casi al final del mapa. Y a partir de ahí, pues el Churches va a tirar un pedo teledirigido. Y con ese pedo, pues me tiene que dar, ¿vale? Empezamos el reto. Ahí está. Empezamos. Vale, ya estoy en mi posición. Vale, entonces, tú calculas que la potencia del pedo llegará desde ahí, ¿no? Entonces... La potencia te atravesará. Te atravesará. Como si fuese una bala. El Churches ya está ahí colocado. Yo soy también en mi sitio. Y entonces vamos a proceder con la prueba, evidentemente. Churches, ¿estás preparado? Ahí, ya, ya. ¿Tienes ahí el apuntador bien ya? Ya te tengo apuntado. Vale. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¿Qué diablos huele tan mal? Ah, como apesta. Oh, no. Mierda. Vale, chicos. Pues, lamentándolo mucho, el reto del pedo del Churches ha sido fallido. Lo siento mucho, chicos. Os he defraudado todos, lo sé. Pero pensad que es algo que era casi imposible. Era el 99,99% imposible, chicos. Así que lo siento mucho. No había podido superarlo. Pero bueno. El siguiente reto consta de algo bastante sencillo. Que me lo ha dicho un chico. Lo que pasa es que no he guardado el tweet. Así que no... No me acuerdo bien quién era. Así que... Pero bueno. Igualmente le doy las gracias al chico que me lo ha dicho. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger cualquier tipo de avión. Y lo que vamos a hacer es intentar aparcarlo encima del Zeppelin. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ir al aeropuerto ahora mismo. Vale. Me falta batir en el mando. Así que igual el mando se me acaba. Así que va a ser doblemente épico. O sea... Va a ser doblemente épico y si el mando se me acaba y lo consigo. Vale. Vale. Como no me he pasado todavía el modo campaña. Seguramente me van a poner... Ahí está. Un montón de estrellas. Pero vamos a intentar coger el avión antes de que nos pille la policía. Vamos a probar con el Boeing 747. Sé que es imposible. Obviamente porque el Boeing 747 es... O sea, el Zeppelin ya es como un ala del Boeing 747. Así que... Pero lo voy a probar igualmente porque seguramente quede bastante guapo. Y se haga una explosión ahí bastante épica. A ver, señor. Bájase del avión. Vale, ya lo tengo. Esta es mi cara de tensión, chicos. Esta es mi cara de tensión. Vale. Ya lo hemos sacado de la pista y ahora vamos a aparcarlo. ¡Uy, uy, uy! Dios. Vamos a aparcarlo encima del Zeppelin. Vale, ahí está el Zeppelin. Ya lo veo, ya lo veo. Voy a intentar aparcarlo de frente. Pero va a ser bastante difícil porque se está... Está justo girado para el lado contrario. Pero aún así lo voy a intentar... Quitando motores, quitando motores. Ya está, he quitado los motores, ya está. He quitado los motores, quitado los motores. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡No! Vale, como habéis podido ver, chicos, el Zeppelin no aguanta la embestida del Boeing. Y aún así el Boeing se ha sobrevivido. ¡Sube! Vale, no ha sobrevivido. Vale, vamos a probarla con un avión un poquito más pequeño porque ya hemos visto que este ya es imposible. Es imposible. Yo creo que con el jet... Yo creo que con el jet sí que puedo hacerlo. Con el jet yo creo que no es justo la medida exacta como para poder llegar a aparcarlo encima. He de decir también que Michael es el que... Michael y Franklin, que son los únicos dos personajes que tengo ahora, son los que menos habilidad de vuelo tienen. Así que eso también hay que decirlo. O sea, el que tiene más habilidad de vuelo siempre, ya sabéis que es Trevor. Zeppelin divisado. Virando a la izquierda. Graduando. Graduando el Zeppelin. Ahí el Zeppelin, digo, el avión. Tú puedes, vamos. Estoy bastante cerca. Sobrevolándolo. Apagando motores en 3, 2, 1. Apagados. Motores apagados. Aparcando, 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 aparcando. No, 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 no. Vamos a pasar en la siguiente pasada. Tú puedes, Nexus. Tú puedes. Has hecho cosas peores. Vamos. Vamos. Ay, 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 ay. ¡Oh! ¡Uy, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Me he apagado muy rápido! ¡Oh, no! Vale, dicen que en la décima va la vencida. Así que habrá que intentarlo la décima vez. A ver. Vamos. ¡Déjame, desgraciado! ¡Déjame en paz! Está ahí el tío disparándome pesado, tío. ¡Joder! ¡Qué pesado! Poquito a poco. Apagando motores, apagando motores. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Un poquito de motores. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Es que poquito ha faltado. Estaba perfecto colocado. Vale, con un motor echando fuego. Le queda muy poca vida a este avión. Le queda menos vida que a una mosca. Así que, si no lo consigo ahora, dudo que lo consiga. Vamos. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Con un motor ardiendo. Sí, 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 sí. Todo va a ir. Señoras y señores. Reto conseguido. Reto conseguido. Sí, sí, sí. He aparcado el avión. Bueno, vamos a bajar aquí. Vamos. ¡No, mierda, que me he caído! ¡No, mierda! ¡Joder, mi Dios! Dos horas para hacerlo y luego voy y me caigo como un imbécil, tío. Es increíble, de verdad. Reto superado. Como siempre digo, aquí en la descripción podéis ponerme los retos que queréis que haga para el próximo vídeo. Pueden ser retos estúpidos o pueden ser retos interesantes como este, por ejemplo. Cualquier cosa vale, chicos. En el próximo vídeo más. Espero que os haya gustado y si os ha gustado y queréis más capítulos de retos, entre comillas, de retos, like favoritos y suscribiros si no lo estáis. ¡Hasta mañana!